Y una nueva protesta tendrá lugar desde mañana. Por tres días, los maestros de las instituciones educativas de Antioquia entrarán a paro. Ellos aseguran que el gobierno nacional no les ha cumplido con los acuerdos de salud. Los más de 22.500 profesores afiliados a Adidas cesarán sus actividades porque, según dicen, no se les están dando las prestaciones sociales legales. Serán casi 3.000 las instituciones educativas que no ofrecerán clases. Afirman que han sido muchos los docentes que no han sido atendidos en centros asistenciales por atraso en casi 88 billones de pesos del gobierno nacional al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Las pensiones de los maestros, sus prestaciones económicas, como las cesantías y los intereses de las cesantías, están en peligro. Así como el seguro se reestructuró y luego se eliminó, también hay peligro si el gobierno nacional y las entidades no se ponen al día. La negación de medicamentos y el represamiento de cirugías hará que por tres días los maestros se tomen las calles de Medellín. Se tiene alrededor de 1.600.000 niños y jóvenes que los está asumiendo la educación privada, puesto que el gobierno nacional, con dineros públicos, contrata servicios educativos con operadores privados. Pese a las amenazas de no recibir salario durante los días de protesta, los maestros saldrán a marchar este martes a las 9 de la mañana desde Adidas y llegarán a la Alpujarra, donde se concentrarán.